Quiero darles las bienvenidas a todos los que están en línea. Estoy aquí en Wood River Junction. Un aplauso para todos ustedes. Y especialmente nuestros amigos ahí en Claremont. Los quiero mucho. Lo están haciendo bien por allá. He escuchado eso. Y estoy contento de que estén con nosotros en línea. Estamos en nuestra serie de los 10 grandes. Y si estás en un grupo, ¿me puedes decir si estás en un grupo? ¿Alguien trajo su librito? Díganme. Ya se olvidaron seguro. Te animo a que traigas tus libritos para que puedas hacer las notas necesarias para cuando te reúnas con tus grupos. Página 50. Hoy vamos a continuar con esta conversación de los 10 grandes. Bueno, tengo aquí mi pequeña tableta. Todos hemos visto una forma de estos 10 mandamientos aún creciendo, pensando que los 10 mandamientos son una lista de no hagas esto, no hagas esto, no hagas el otro. Y tal vez nos puede agotar pensar en todas esas reglas. Pero lo que hemos aprendido es de que no es una lista de cosas que no hacer, pero más que todo son principios para poder relacionarnos con Dios. Él nos ha dado una guía, estos principios para poder vivir. En Éxodo capítulo 20, versículo 30, vamos a hablar acerca de algo que tal vez piensas que no te afecta. Pienso que aquí hay algo para todos. En Éxodo capítulo 20, versículo 13, dice, no matarás, no matarás. La Biblia nos dice, hay otras traducciones que podemos ver acerca de no asesines. Hay una gran diferencia entre matar y asesinar. El asesinar es que cuando tomas una vida, cuando no tienes la autoridad de hacerlo. Y no tienes la autoridad, el simple matar pasa bajo la autoridad. Hay muchas veces cuando la policía o el espacio militar tienen que hacer eso. Aquí en nuestra sociedad, a veces mezclamos las dos. Hay una diferencia entre asesinar y matar. Es importante que entendamos esta diferencia, entender que somos libres hoy porque hombres y mujeres han peleado por nuestra libertad y ellos no han violado el mandamiento peleando por libertad. Es importante que tengamos esto porque nuestra cultura en particular, donde vivimos en esta región, el matar y asesinar se mezclan. Es importante que entendamos esto. Entonces, hoy vamos a hablar acerca del principio del amor. Llamamos al amor porque es el opuesto del asesinar a alguien. Y la Biblia es interesante. La Biblia conecta el asesinar con el enojo. En Juan dice que el odio es como el asesinar está conectado al enojo. En Lucas habla de que la base de todos estos mandamientos es el amor. Considerando el asesinar y el opuesto al amor, quiero ser honesto contigo. Yo no estoy preocupado de que algunos de ustedes o los que están en línea de que van a ir y matar y asesinar a alguien. Y es por eso que cuando leemos esto, a veces uno dice, no, no, esto no es para mí. Este mandamiento no es para mí. Pero quiero que te pongas a pensar en esto. Quiero que te pongas a pensar en el hecho de que hay algo para ti. No solamente de que vas a matar a alguien, pero hay cosas que llevan a matar. Hay un camino. Y eso es la preocupación que quiero brindarte hoy. El camino a matar a alguien. Algunos de nosotros estamos en esos caminos. Y Satanás sabe esto y quiere que tú y yo estemos en ese camino. No que vamos a matar a alguien. No que vamos a tomar la vida de alguien. Pero que vamos a estar en este camino que camina hacia lo opuesto al amor. Y quiero mostrarte este camino. Si estás tomando notas, si tienes ahí tus libritos, Lo primero es, el odio, el odio viene antes del asesinar o matar a alguien. José y sus hermanos, tal vez lo conoces, su historia. Sus hermanos le odiaban a él y querían asesinarle. Y la Biblia dice de que muchas veces. ¿Por qué? Porque sus hermanos le odiaban a José. Querían asesinarlo. En Deuteronomio, dice la Biblia, bien muy clara, de que el odio lleva al asesinar. En Josué también encontramos otra historia. Hablando acerca del matar a alguien. La forma como las personas eran juzgadas antes en Josué, cuando los judíos entraron a la tierra prometida, ellos pusieron consecuencias específicas a los que asesinaban. Y era basado o no si había odio en ellos o no. Había un jurado en el cual ellos determinaban, tú tienes odio en tu corazón y por el odio de tu corazón, eso es asesinamiento. Entonces, vas a ser castigado de esta manera. Entonces, el odio era una parte del Antiguo Testamento, en lo cual viene antes del asesinamiento. Segundamente, el enojo viene antes del odio. Alguien que está viendo seguro se puede relacionar con esto. Tal vez tienes enojo en tu corazón, pero antes que odies a alguien, antes que eso se cocine como que rebase en tu corazón de odio, hay enojo allí. Y el primer asesinamiento que vemos aquí en Génesis, la Biblia habla acerca de Caín y Abel, donde el enojo entró a Abel, porque Dios amaba y recibía sumendiciones, en las cuales Caín estaba molesto, porque él no le daba nada a Dios, solamente le daba las sobras, digamos, y eso le causó enojo a Caín y odió y eventualmente asesinó a su hermano. Ahora, quiero hablar de esto un poquito. El enojo es una emoción y Dios lo creó. Y el enojarse no es pecado. Dios lo creó. Cuando el enojo se queda allí y se asienta en ti y no puedes hacer nada en contra de eso y no honra a Dios. Y cuando lo dejas allí, es como que yo sé mucha gente que solamente están enojados todo el tiempo y es porque tienen enojo encima de más enojo y encima de más enojo y más enojo y se queda ahí. Y cuando se calienta más las cosas, como que se cocina, como el agua que está cocinando en la cocina, lo pones ahí abajo del fuego, el agua se va a rebalsar. Pero si no hay agua en esa olla, no puede rebalsarse. Entonces lo que pasa es que mucha gente tiene todo ese enojo y se llena y se llena. Cuando uno se enoja más, y se rebalsa y uno explota. ¿Alguien quiere confesar acerca de esto? No, no tiene que hacer eso. Esto es real. Es importante que entiendas. La Biblia dice de que el enojo no es pecado. Dios se molesta también, pero Dios quiere que haga algo con esto. Lo que pasa, esto es importante, el enojo cuando se queda allí y no se hace nada hacer al respecto. Si lo dejas allí y hay más enojo y más enojo, y se rebalsa, viene este odio en el cual lleva a más odio. El odio viene antes del asesinamiento y el enojarse viene antes del odiar. Pienso que hay mucha gente que tal vez tiene problemas con el enojo, pero no todos, pero pienso que todos tienen acerca de lo que voy a hablar. la ofensa viene antes del enojo. Caín estaba ofendido a Dios y ofendido con Abel. Y eso lo llevó a tener enojo. Y esa ofensa le llevó a tener odio. Es interesante aquí en Marcos, en el Evangelio, la gente religiosa se puso muy enojada con Jesús. ¿Por qué? Porque estaban ofendidos de que Él dijo que Él era el Mesías. Eso es lo que pasa muchas veces. La gente religiosa se molesta porque estaban ofendidas a las palabras que Jesús habló. El estar ofendido viene antes de ese enojo. y el enojo lleva a ese odio viniendo de una ofensa acerca de algo. Y aquí se habla de esto en la Escritura. La ofensa viene antes del enojo. ¿Pero qué causa la ofensa? Si estás tomando notas, tú puedes escribir esto. Esperanzas no cumplidas vienen antes de las ofensas. Uno tiene la esperanza de que va a pasar algo, de que alguien va a hacer algo, una promesa que le hicieron, algo que alguien está esperando pero que no se lleva a cumplir. Esperanza de algo que no se cumple puede causar ofensas. Hay algo que quiero contarte aquí. Juan el Bautista cuando yo no estoy hablando acerca de ese Juan el B de ese show. No estoy hablando de ese show. Estoy hablando de Juan el Bautista. De hecho, si estabas con nosotros hace unas semanas atrás, yo leí de aquí Jesús dijo que Juan el Bautista fue el más grande de todos los tiempos. Y la historia que voy a decirte como que contradice un poco lo que hablamos antes, pero también él era humano. Lucas 7 18 al 23 los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Quiero parar aquí. Juan tenía muchos seguidores, sus discípulos y en este punto Juan el Bautista está en prisión. Es algo bueno o malo, ¿no? Malo, tú no quieres estar en la cárcel. Él no está bautizando, no puede porque está en prisión. Sus discípulos le dijeron acerca de todo lo que Jesús está haciendo. Entonces, Juan llamó a dos de sus discípulos, él está en la cárcel, ahí dice, discípulos, vengan aquí, vengan aquí y dice, y lo mandó a Jesús, envió a Jesús para preguntarle, quiero que encuentren a Jesús y quiero que le pregunten, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Es una pregunta muy extraña, ¿no? Para que la haga Juan, al cual conocemos, Juan el Bautista, el grande de todos los tiempos, ¿eres tú el Mesías? Versículo 20, cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Están pensando que es un poquito extraño, ¿no? No es algo que yo esperaba que iba a pasar, yo esperaba que Juan el Bautista, que todo lo que él diga es Jesús el Mesías, el rescatador, porque es lo que él nos había dicho antes, pero hay algo que está pasando aquí que quiero resaltar. Eres tú el que había de venir, 21, en esa misma hora, sanó, otra vez, en esa misma hora, quieren que sepan que así es como Jesús respondió a la pregunta de Juan. sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos y a muchos ciegos les dio la vista para un ratito allí. Jesús no se defendió él mismo diciendo, no, ¿de qué está hablando? Él le mostró, ah, ¿quieres saber si soy el Mesías? El ciego ve, la enfermedad sale, es impresionante lo que hace aquí para que aprendamos. Mira, 22, que respondiendo Jesús, les dijo, les dijo, pienso que pasó con un buen tiempo, como horas seguro. Respondiendo Jesús, le dijo, y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y quiero que le digas a Juan, bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Esperanzas no cumplidas. Juan está en la cárcel y Jesús está en el mismo lugar donde está Juan y Juan tiene la esperanza de que su primo Jesús lo va a visitar en la cárcel, pero él no lo hace. Y Juan está un poco ofendido aquí. Juan el Bautista. Y él tiene la esperanza de algo que está esperando que quiere que pase. Manda a sus discípulos a que digan, pregúntale esto a Jesús. Y la verdad es de que Jesús la responde como la responde Jesús. Juan dice, él me puede sacar de la cárcel. Él es mi boleto de salida para poder yo seguir bautizando. ¿Por qué no me ha venido a rescatar? Si tú eres el Mesías, ven y sácalo a Juan. Y me encanta la respuesta de Jesús. Jesús dice, el ciego ve, el cojo anda, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y bienaventurados es aquel que no halle tropiezo en mí. Primo, me encanta lo que dice aquí Jesús. Y no te ofendas por lo que estoy haciendo. Sé que tú quieres que yo haga algo para ti, pero no es mi trabajo ahorita. Juan está un poco ofendido con Jesús. Esperanzas de cosas que no se cumplen nos pueden causar que nos ofendamos. Juan tenía la esperanza de que Jesús lo rescatara y no se cumplió. Y tuvo esa ofensa. ¿Lo viste? No somos diferentes nosotros. Tenemos la esperanza de nuestro amigo o amiga y no se cumplió. Nos ofendemos un poquito. Somos una sociedad que se ofende muy fácilmente. ¿No crees? Tu jefe te promete que tú mereces algo y no te dan nada. Te ofendes. O un pastor. yo vivo en este entorno. El pastor no cumple una expectativa que tenías y te pones un poquito ofendido. Ese es el camino al asesinamiento, a matar. Pero yo no soy un asesino, pero es el camino y es peligroso. Un miembro de la familia te hizo algo, te dijo algo, no cumplió con esa expectativa que tenías y te ofendes. es interesante que nos ofendamos por cosas a veces un poco tontas. Yo lo hago. Te puedo decir, nuestro matrimonio al comienzo era acerca de ofensas tontas. Es interesante las cosas que nos hacen que nos ofendamos. ¿Sabes que es interesante? La palabra ofensa en el idioma original está en la Biblia muchas veces. Pero ¿sabes lo que significa? Te lo leo. La palabra ofensa se traduce como piedra de tropiezo o bloque de tropiezo. Dame una piedra aquí. Una piedra de tropiezo o un bloque de tropiezo. Cuando estás en una relación y alguien te ofende, es como que hay una piedra en tu camino que te va a hacer caer. Y te ofenden y está ahí, está en tu camino y no te deja que te muevas. Esa es la idea de lo que es la ofensa. Es como una piedra de tropiezo. Y ves la roca. Quiero que escuches esto. La ofensa de la roca. Tienes una... Tienes algo... Tienes la opción de decidir. Tú puedes caerte encima de esa. es una piedra de tropiezo. Y eso significa que estoy ofendido. ¿No? Estoy ofendido. Tienes la opción de ver esta piedra en el camino o caminar encima de esa. sabes que está ahí y caminas encima de eso. Esto es lo que mucha gente piensa que hace. Las cargan. La ofensa las cargan. ¿Verdad? No, la ofensa es la ofensa. Es como ese tropiezo ahí cuando te ofendes. Pero la recoges y la cargas contigo. Últimamente esto es algo que mucho de nosotros tenemos. Cargas con esas piedras de tropiezo. Te digo, yo he sido así. Tienes esa roca y dices, esta persona, esta persona, todo lo que me hizo hace mucho tiempo, como hace 20 años, ¿sabe lo que me hizo a mí, lo que me dijo? Es cargar la ofensa. Eso es no perdonar. ¿Cuál es tu roca? ¿Cuál es tu piedra? Oh, ¿cuáles son tus piedras? Hablamos acerca de lo que te lleva al asesinar. y dijimos de que hay un opuesto y el opuesto de esto es amor. Si es lo opuesto, ese es el principio del amor. Este mandamiento es lo que quiero compartir contigo, el perdón. Si estás tomando notas, el perdón precede, el perdón procede al amor. En Mateo 6, 14, porque si perdonáis, digan perdonáis, digan perdonáis, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. ¿Se acuerdan de la piedra? Sacan tus piedras. ¿Cuál es tu piedra? ¿Cuál es tu piedra? Es un jefe, un miembro de la familia, un amigo. Tú me dices, sí, 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 ese mismo, sí. ¿Cuál es tu piedra? Y quiero recordarte, tú puedes tropezarte por esta piedra ofendiéndote. Tú puedes caminar encima de eso. Y eso es perdón. tú puedes cargarla y cargarla y cargarla contigo y eso es no perdonar. ¿Qué vas a hacer con tu piedra o tus piedras? O vas a decir, ah, la voy a seguir cargando. Jesús dice claramente cuando perdonamos últimamente experimentamos el perdón de Dios. Tú no puedes experimentar el perdón verdadero de Jesús. Tú puedes ser perdonado por él, pero no puedes experimentar el verdadero perdón al no ser que tú perdones. No puede pasar. Es imposible. Tú no puedes experimentar su perdón al no ser que tú perdones. ¿Y sabes por qué? Muchos de nosotros no pueden perdonar es porque no recibimos de otros. Entonces, como no recibimos el perdón de otros, no podemos perdonar a otros. Entonces, cargamos las piedras de aquí a por allá. Muchos de nosotros tenemos bolsillos llenos de ellos y nos preguntamos por qué estamos en este lugar donde estamos ofendidos, en este lugar de estar enojados porque estás cargando bastantes piedras. Dice en Mateo capítulo 10 versículo 8 Sanad enfermos limpiad leprosos da gracia y recibid y da gracia que recibiste dad de gracia. Esta es la palabra linda de esta relación que tenemos con Dios. Sabes que Dios te ama tanto y no es porque Él está sentado esperándote que hagas algo impresionante. Su amor no es basado en una condición, es basado en el amor incondicional el cual se llama gracia y tiene perdón para ti y para mí y porque Él hace eso, lo recibimos y queremos dárselo a otras personas. ¿Sabes lo que la palabra perdón significa en el idioma original? significa despojarse. Wow, efectos dramáticos allí. Algunos de nosotros están cargando tremendas piedrotas, muchas ofensas y tenemos que soltarlas. Ese es el perdón. El jefe, la jefa, la pareja, el profesor, los padres, el hijo, la hija, tenemos que soltar todo eso, despojarnos de todo eso. si no lo haces. Estás en el camino al asesinar, pero no te estoy diciendo que vas a asesinar o matar a alguien. Mi pensamiento es que no vamos a ser efectivos, no vamos a ser de bendición a este mundo porque vamos a estar con nuestros bolsillos llenos de enojo cuando debemos de vivir en la gracia de Dios. Un par de pasos a seguir. Si estás en tus grupos, quédate en tu grupo. Y pienso que esta semana va a ser muy importante para que tú estés en tus grupos, para que puedan conversar de eso, qué gran conversación esta puede ser para ustedes. Pero aquí hay otro también. El próximo paso es, pienso que muchos de nosotros tenemos que soltar nuestras ofensas. Pienso que todos nosotros debemos soltar nuestras ofensas, dejarlas, porque quiero decirte que Satanás quiere que estés en ese camino para que no tengas efecto en tu vida para que no tengas efecto en otras vidas. Si estás ahí cargando tu roca, no vas a poder ser de bendición a las personas que están alrededor tuyo. Y quiero darte la oportunidad hoy para que hagas eso. Ahora es conmigo. Jesús, muchas gracias por la oportunidad que tenemos para venir y adorarte y celebrarte y ser retados y quiero agradecerte Dios por este mensaje claro que nos das cerca de la ofensa. Y muchas gracias por habernos dado la receta para dejar todo esto y eso es el perdón. Entonces Dios oro que podamos abrir nuestras mentes a lo que tengas para nuestras vidas para poder ser libres y vivir esa misión de rescate en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado hablando acerca de las ofensas y el no perdonar y ese camino es pesado. Es un tema pesado. Pienso que hay unas personas aquí hoy tal vez que esto suena un poco nuevo para ti aún hablando acerca de las ofensas hablando acerca del perdón hablando acerca del camino del no perdonar si eso es real para ti y quiero compartirte la base de todo esto cada uno de nosotros incluyéndome a mí cada uno de nosotros tenemos dificultades con esto y la palabra tiene una palabra que describe esta idea de no perdonar las ofensas las cuales llevan al enojo al odio al asesinamiento es el pecado pecado es una palabra antigua pero significa no haciendo cosas malas significa no darle al blanco la biblia dice que porque la paga del pecado es muerte hay una consecuencia de nuestro pecado y es natural para ti y para mí todos somos pecadores nadie nadie debate ese tema es algo natural que está en nosotros es por eso que nos sentimos lejos de él la consecuencia natural es muerte nadie aquí va a escapar eso y aunque la ciencia trata de preservar la vida por siempre siempre van a fallar porque ellos no pueden conquistar la naturaleza del pecado sólo Jesús puede hacer eso 10 de 10 personas van a morir como resultado de esta naturaleza pecaminosa ahora esto suena un poco feo pero es la verdad pero es aquí donde se pone un poco más pesado es de que tú y yo somos creados con la eternidad en mente de hecho la Biblia dice de que tenemos eternidad escrita y dibujada en nuestros corazones cada uno de nosotros tú tienes que saber que todo esto es temporal también tú puedes decir que no pero hay algo más que esto y que un día cuando muramos pasaremos la eternidad en algún lugar bueno ahí es donde el problema del pecado se pone un poco pesado la Biblia dice porque la paz del pecado es muerte y no sólo significa que morimos porque somos eternos no no vamos a quedar ahí muertos bajo la tierra cuando muramos si nuestros pecados no son perdonados y perdonados por Dios si nuestros pecados no son perdonados por Dios cuando muramos pasaremos la eternidad separados de él en un lugar llamado infierno mis amigos eso es un problema y espero que no muevas tus hombros como que no te importa quiero que pienses acerca de esto la consecuencia del pecado es muerte es un problema hemos hablado acerca del perdón también y que lo que la Biblia dice es de que el fin de la historia no es muerte no tiene que ser muerte o estar separado de Dios pero también dice la Biblia pero regalo gratis la dádiva de Dios es Jesucristo Jesús es la solución a nuestro problema del pecado Jesús vino vivió una vida perfecta murió en tu lugar y el mío en una cruz para pagar el precio de nuestros pecados él se llevó mi mentir mi engañar mi mente mala toda la cosa mala que he hecho Jesús pagó el precio en la cruz y él fue sepultado luego que murió tres días después él conquistó a la muerte y al infierno resucitando de la muerte él conquistó todo eso para darte a ti y a mí vida eterna en el cielo y perdón pero solo tienes que creer y recibir el regalo tienes que decir Jesús tú eres mi rescatador ven a mi vida y perdóname y dame esperanza Jesús es la solución a nuestro problema de pecado lo conoces no te estoy preguntando si has escuchado acerca de él mucha gente había escuchado de él como la gente religiosa y luego lo pusieron en la cruz crees que Jesús es quien es él él es el rescatador el salvador del mundo si estás aquí hoy y me dices Chris no sé pero no lo soy pero quiero como lo hago como tomo este próximo paso como hago que Jesús venga a mi vida cierra tus ojos y agacha tu cabeza tómate un tiempo pensando si estás ahí en tu sala dobla tu cabeza yo creo que hay gente en este lugar en línea en White River o Claremont y tal vez tú estás diciendo necesito decirle sí a Jesús necesito que mis pecados sean perdonados quiero experimentar esta relación de la cual tú hablas voy a orar contigo y contigo y en esta oración es una conversación en la en la cual iniciamos una conversación con Dios si quieres decir sí a Jesús si quieres decir sí a Jesús hoy repite conmigo Señor Jesús yo soy un pecador yo soy un pecador y necesito un rescatador Señor Jesús rescátame ven a mi corazón ven a mi vida y perdona mis pecados y dame vida eterna te pido ahora que me rescates en el nombre de Jesús con cada cabeza agachada y ojos cerrados sea donde estés si estás aquí o en línea si has hecho esa oración por la primera vez y en realidad lo sentiste de corazón quiero que levantes tu mano si estás en línea levanta tu mano levántala para poder verla quiero que veas esto si estás en línea quiero que mandes un mensaje de texto respond now al número 9400 mande ese mensaje respond now lo cual quiere decir responde ahora y quisiéramos conectarte con alguien para que te explique lo que significa tener una relación con Jesús te agradezco Señor por la oportunidad que nos has dado para venir aquí para escuchar tu palabra para escuchar tu corazón y oro hoy para que nos ayudes a ser honestos acerca de donde estamos en relación a ti acerca de esas piedras que tenemos las piedras que hemos cargado en nuestras vidas las cuales nos previenen de tener esta relación con los que están alrededor de nosotros se convierten en piedras de tropieza la cual hemos la cual hemos seguido cargando con nosotros te pido Señor que nos ayudes a echar esas rocas de nuestras vidas esas ofensas Señor para vivir en libertad lo oro en el nombre de Jesús Amén